¿Cómo se escucha ahí, loco? ¿Lo están pasando bien o qué? No, no se escucha nada. ¿Lo están pasando bien o qué? ¿Qué? 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 Bien. ¿Viene a papel o tijeras? ¿Ya lo hicieron? Bien. Bien. La situación del igual es... Son inventores. ¿Qué inventan? ¿Estamos? ¡DJ! ¡Soltame esa pista, locos! ¡La última! ¡No estamos en el final! ¡A ver qué hacemos! ¡Ajiste! ¡Ajiste! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, chicos! ¡Que nos bailan! ¡Que nos bailan! ¡Que nos bailan! Vino a sacar la basura. Si no... Vino a sacar la basura. Quiero tener una cola de cultura. Invento cosas y invento mi forma de tortura. No puedo meterse acá ni siquiera agarrar el micro. Y al final voy a inventar formas de sacar la basura. A vos me mato y sabes que la gente brinda. Pero yo sé que hago algo que a vos sí te tibita. La gente ya no sabe y a la gente no le indica. Le explicando lo que necesita y acá le aplica. ¡Oh, oh, oh! Si andan medio pinchi, le vas a hablar de inventar cosas al frente de este dominchi Para mi que este es un hit, ser tan felino salvaje y resulto ser un nichi Manos, no se que pasa, lo saben cabrones, será decir que inventan, no hablar de los inventores Simple si hombre, yo inventé lo que necesitan las putas generaciones Así nomás nos sacan fuera del ego, bienvenido a mi tierra, vine a inventarte todo el fuego O las ruedas que te giran a cabezas, man, en el espiral de esta presa Bueno bro, pero no encuentro la noción que en este reino no existe un reino Yo descuento toda la canción, lo que estoy inventando, versos que a la gente le gustó No tenés ni siquiera capacidad, yo me cago en el trono, invento la libertad Así nomás captana, que viene a inventar la forma para explotarte la sala Bueno pero lo que me tira es puro chabullo, inventa la libertad, entonces yo lo contribuyo La diferencia de lo que hace gente, lo único que hace es inventar y hacerse campullo Yo invento por los míos, invento por los tuyos, invento por mi tierra, todo fuera de chamuyo A mi no me suelta barullo, no te metas lo mío negro, me trate en lo tuyo Bueno pero, pero demuestro que yo soy de hierro, y todo el mundo sabe todo lo que quiero Estaba a razón del frío, pero también te puedo enseñar que puedo destrozar y rompo la capa del suelo Y rompe la capa del suelo, me tanto frío en mi corazón guiados bajo cielo Invento el foco y termómetro, para enseñarte de mediciones dentro de este mal pro Bueno pero lo que me dice acá no copa, pero demuestro que nuestros versos te derrotan Inventate lo que quieras, pero todo lo que pueda el inventor sabe que tiene a veces que cerrar la boca ¡MIEMPO! ¡Fuerte el aplauso loco! ¡Fuerte el aplauso hermano! ¡Fue la ultima! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Y lo tenemos al jurado gente! ¡En 3, 2, 1! ¡Fuerte el aplauso! 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 No basta la manija, güey ¡Bien!